Este domingo se confirmaron cinco fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 en nuestro país. Se trata de dos pacientes de Canelones de 67 y 96 años y tres pacientes de Montevideo de 23, 91 y 95 años. Hasta el momento son 574 las defunciones con diagnóstico de COVID-19 en Uruguay. De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, se llevaron a cabo este domingo 5.304 análisis y se detectaron 654 nuevos casos de coronavirus. De estos nuevos casos, 373 son de Montevideo, 69 de Tacuarembó, 40 de Canelones, 28 de Maldonado, 25 de Rivera, 22 de Artigas, 18 de Durazno, 14 de Salto, 13 de Colonia, 13 de San José, 10 de Paisandú, 9 de Cerro Largo, 7 de Florida, 4 de Río Negro, 3 de Soriano, 2 de Flores, 2 de Rocha, 1 de La Valleja y 1 de 33. Actualmente hay 5.976 casos activos de la enfermedad. 65 personas se encuentran internadas en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, se han procesado 970.883 testes y se registraron 52.815 casos positivos de coronavirus en todo el territorio nacional. Del total de casos positivos confirmados, 2.986 corresponden al personal de la salud, 2.728 se recuperaron, 253 cursan la enfermedad y 5 personas fallecieron. Al día de hoy, en los 19 departamentos del país se registran casos activos de coronavirus.